Domingo 28 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Invitaciones de caza entre los Pirineos franceses y la Camarga. Jean-Luc y Marc tirarán sobre platos a nivel del mar. Y sobre rebecos a 2.000 metros de altura para descubrir unos territorios excepcionales, con un generoso anfitrión que dará a sus invitados una oportunidad de vivir experiencias únicas e inolvidables. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.